Vamos a irte al plasma y vemos un poco esos delitos de Tintín, que es como le denominan, ecuatoriano es. Cuéntanos. Bueno, pues efectivamente es difícil en un lazo de tiempo tan corto cometer tantas posibles infracciones. Hemos reseñado cuatro de ellas, podríamos incluir alguna más. Vamos a empezar por el final. Contra la salud pública, ahí se ve en algún tipo de declaración que se está incitando a la venta, al consumo, de alguna manera. Por tanto, no sabemos si era marihuana, si era cocaína. Hablaríamos de uno a tres años, si es hachí, sustancias poco nocivas, digamos. Y las demás perjudiciales para la salud, de tres a seis años, cocaína, etc. Digamos, el tema tipo básico. ¿Y eso sería fácil de atribuírselo? Es decir, porque en el vídeo le dice a las chicas, pero queréis droga o algo así, dice, yo tengo droga y demás. ¿Eso es suficiente para poder...? El tipo de salud pública, el legislador lo ha contemplado súper pormenorizado para que quepa cualquier circunstancia tiene cabida en ese tipo de delitos. Por tanto, está favoreciendo, promoviendo, incitando al consumo. Por tanto, en principio, está dentro del tipo de salud pública. Luego, como todo, habrá que demostrarlo, habrá que ver la intencionalidad, pero en principio, como encaje para la instrucción, entiendo que cabía. Corrupción de menores, para mí, es del libro, además con el agravante de que seguramente las chavalas tengan menos de 16 años. Por tanto, estaríamos hablando de cuatro a ocho años de prisión que no llevan a vivir. La corrupción de menores es cuando les dice vente a casa, que además ofrece incluso dinero, ¿no? Tú vales 200 euros, es una incitación a la prostitución incluso. Por tanto, yo creo que eso sí que es esa frase bastante lapidaria como para considerar que estamos ante corrupción de menores. Detección de ilegal o coacciones, detección ilegal, hombre, le está agarrando el brazo, se ve claramente el debido, que la quiere retener como mínimo, hablamos de detección ilegal, seis meses a tres años, se me ocurre, con el tipo. Contra patrimonio sería el más laxo, hablaríamos incluso pena de multa. Contra patrimonio sería por el alcantarillazo, ¿no? El alcantarillazo, pero como dice el compañero, efectivamente, es otra causa. Y efectivamente lo que ha pasado aquí es que cuando se detiene a esta persona, se le hace la comparecencia, las chicas no declaran, solamente declara por lo que ha hecho con la alcantarilla. Por tanto, ni siquiera el juez tiene en la mesa ni el vídeo, ni tampoco tiene la declaración de prueba de esta libertad. Eso no quiere decir que ahora, con todo lo que ha salido, se le pueda llamar perfectamente a volver a declarar o a declarar por esta causa, antes del juicio o no, y a toda una medida cautelar perfectamente que se podría hacer. O sea, que no estamos... a tiempo estamos de que esto se venda. Si vamos subiendo entonces penas... Claro, por eso digo que al final, es algo que hablamos, con todas las penas que hay sobre la mesa, se daría el requisito procedimental de penas graves de más de dos años para justo con los fines de la prisión preventiva poder decretar la prisión. ¿Por qué? Solamente por evitar la reiteración delictiva se podría perfectamente acordar la prisión preventiva o como mínimo una medida de alejamiento de protección para chavalas para que no vuelva a ocurrir. O sea que, medida cautelar debería haber, en mi opinión, en este procedimiento. Vamos a sentarnos a... Pues con cunción de comer. De zona, a hablar100. No, no. No, nada más. No, nada más. Yeah, nada más. No, nada más.